Bienvenidos a Android Ayuda y sí, hoy toca unboxing de uno de los dispositivos que más se ha hecho de rogar las cosas como son. El Aquaris X2 Pro, recordad que la diferencia de este modelo respecto al X2 es que en este caso tenemos un Snapdragon 660, en el otro tenemos un 636 si no me equivoco, y que tenemos una opción con 6 de RAM y 128 de almacenamiento. Aunque el que voy a mostraros hoy es el de 4 más 64, me parece que es en color blanco si no me equivoco. Bien, y también la otra diferencia es que en la Aquaris X2 tenemos la trasera de un plástico bastante suavito, y en el X2 Pro tenemos la parte de atrás de cristal. Básicamente son más o menos los cambios, las diferencias, entonces nos vamos a ir a la versión más Pro. Tengo la caja ahí detrás preparadita para poder abrirla y mostraros este nuevo Bequo Aquaris X2 Pro. ¡Vamos con la intro y comenzamos! No hemos empapelado la ciudad, no tenemos un luminoso encallado, no retrasamos las sesiones de cine... ¡Wow! Esto se pone interesante, no tenemos It Girls, creemos en las Tech Girls, ni siquiera hemos decorado esta caja, porque lo importante está aquí y esto es lo único que necesitamos para convencerte. Vive, hashtag experiencias X2, Bequo. Oye, pues mola el texto. Bueno, pues voy a quitar esto, aquí no hay nada, es una caja únicamente, pues no sé si de transporte. Bien, pues, esto creo que se sacará, sí, se saca, vale, pues esto, con el mensaje este tan bonito y poético, lo dejamos a un margen. Y aquí tenemos la caja, es una caja diferente a que suele utilizar Bequo en estos últimos modelos, con una X pues más agresiva, Aquaris X2 Pro. Android One, esto es lo más importante del dispositivo, 4 de RAM, 64 de almacenamiento. Y bueno, aquí tenemos una serie de texto. Vamos a ver Infinite Display, Dual Camera, Quick Charge 4 Plus, Stereo Sound, pantalla de 5.65 pulgadas, Full HD, con Quantum Color Plus, protección con Gorilla Glass, con un acabado 2.5D, cámara de 12 megapíxeles, cámara de 5 megapíxeles para las traseras, ID8 para la frontal, procesador Snapdragon 660, ya sabéis que este microprocesador vuela, es un procesador de 8 núcleos, batería de 3100 mAh, que espero sea suficiente para un día bastante intenso, Dual Nano SIM, tecnologías de Qualcomm Acoustic, Smart Speaker Amplifier y Qualcomm APTX Audio. Además lleva un DAC bastante potable, por lo que he podido leer. Lector de huellas, tecnología NFC, y aquí tenemos Wi-Fi Dual de 2.4 y 5 GHz, bueno, de doble banda más bien. GPS, Galileo, GLONASS, USB tipo C, Display Port. Bien, pues, este ya creo que sí que va a necesitar que le pase un poco la cuchilla, ¿o no? No lo sé. No, tampoco lo necesita. Vale, pues, vamos a abrir la caja. Bueno, pues, aquí tenemos el dispositivo. Voy a dejar esto por aquí. Y, bueno, aquí tenemos el terminal. En este caso es en un color blanco. Como veis, en la parte de atrás es de cristal. El sensor de huellas, la doble cámara, el doble flash con tecnología LED. Bastante bien compensado. Ya hice un vídeo hace, pues, cosa de un mes y medio, una cosita así, donde, pues, los probamos en su presentación. Bastante, bastante compacto. Voy a dejarlo por aquí, por un ladito, mientras va encendiendo. Y vamos a ver qué más cosas vienen en la caja. Vale, no viene, no viene funda. Es que ya nos están mal acostumbrando los fabricantes a que venga funda. Hubiera sido genial que viniera, pero no es así. Garantía de información importante. Ya sabéis, los diferentes papelitos que suelen venir. Y aquí tenemos la púa con la que extraeremos la tarjeta nano SIM. Bueno, dejamos esto por un lado. Aquí tenemos la clavija. Aquí tenemos la clavija. El cargador es Quick Charge 3.0, no es 4+. De momento creo que no hay ningún dispositivo que venga con un cargador de ese tipo. Más cositas que vienen en la caja. Vale, aquí tenemos un cable, que por supuesto va a ser el cable USB normal y corriente de toda la vida del señor. Y el USB de tipo C. Y ya está. No viene absolutamente nada más en la caja. Como os comenté en su momento, la verdad es que bastante cómodo en la mano. Obviamente el dispositivo al momento de publicar este unboxing no está a la venta todavía. Sale en unos días. Por tanto, ya me han comentado que es muy probable que me vengan bastantes actualizaciones de seguridad. Porque están terminando lo de pulir. Y sobre todo me van a llegar a nivel de cámara. Que es donde parece que han dado todo de sí. Donde han destinado buena parte del tema del desarrollo. Vamos a darle aquí al idioma. Español de España. Y bueno, mientras voy poniendo luego todo, os comento algunas cositas. El teléfono es blanco, pero sin embargo los detalles, como estáis viendo, son en dorado. Tanto el logo como el arito que hay alrededor del sensor de huellas. Alrededor de la cámara. También los marcos. Más bien los bordes. Como veis, todo es en dorado. Ahí tenemos el USB de tipo C, el de 3,5 milímetros. El micrófono, el altavoz. Aquí no tenemos más que la bandeja donde insertaremos las dos tarjetas nanoSIM. Aquí arriba tenemos un micrófono para la cancelación de ruido. Y en la derecha, la parte derecha, tenemos botón de bloqueo. Y también subir y bajar el volumen. La verdad es que el dispositivo, supongo que en negro, llamará bastante más la atención. Porque se disimulará más todo lo que es el frontal al ser blanco. Que por cierto, últimamente los fabricantes, aunque el teléfono por detrás sea blanco, están poniendo marco negro por delante. Aquí pues lo tenemos blanco. Hay gente que le gustará menos. Hay gente que le gustará más. Y como veis, también tenemos, como casi ya viene siendo típico en prácticamente cualquier BQ, tenemos flash en la parte frontal. Esta es la cámara de 8 megapíxeles y aquí tenemos 12 más 5. Muy cómodo en mano. La verdad es que la pantalla es de casi 5,7 pulgadas y se adapta bastante bien. No creo que vaya a haber ningún problema para llegar a cualquier parte de la pantalla. Bueno, si quieres llegar aquí arriba, obviamente, sí que tienes que estirar el dedo. Pero no sé, bastante cómodo. Y probablemente la versión en blanco se ensucie bastante menos que la versión en negro. Ya cuando os traiga la semana que viene el análisis, supongo que será ya para finales de la semana que viene, porque todavía tengo que estar terminando de testar el Mi 8. Bien, he estado probando algunas cositas por encima. La cámara tiene buena pinta, aunque ya os enseñaré ejemplos cuando toque en el análisis. También he estado probando el tema del audio. Y por cierto, lo he probado con auriculares inalámbricos, con los de OnePlus. Pero también lo voy a probar con auriculares de USB tipo C, que tengo por ahí unos de Xiaomi. Y también lo voy a probar con unos auriculares que funcionen mediante el jack de 3.5mm, que quizás sea lo más adecuado. La pantalla se ve genial, obviamente. Estoy aquí en una habitación, que sí, está muy bien iluminada, pero esto hay que probarlo en exteriores. No lo pudimos probar en el evento en ese momento cuando los presentaron. Pero bueno, ahora que ya lo tengo en mis manos, sí que lo voy a poder testar. Y también voy a prestar bastante atención, además de todo lo que os he dicho, en el tema de las cámaras. Ellos hicieron muchísimo hincapié en el tema de que las cámaras habían dado un salto bastante importante. Ya recordaréis, en análisis de la Qualys X Pro, el teléfono en cámara era una bestialidad para la gama en la que se estaba insertando ese dispositivo. Pues aquí parece que han subido un puntito más. De hecho, tenemos una doble cámara, 12 más 5 megapíxeles. Y también, por lo que hemos podido saber, tiene desenfoque, tiene efecto bokeh con la cámara frontal. Por tanto, pues eso creo que también va a ser bastante interesante. Y una cosita más antes de pasar al tema de cómo se siente la mano y tal. Viene con Android One. De hecho, en la parte de atrás viene serigrafiado. ¿Vale? Ponéis Android One. También en la caja y en todos lados. ¿Esto qué significa? Bueno, os voy a dejar un vídeo por aquí, por si no sabéis muy bien lo que es Android One, Android Go y Android normal y corriente de toda la vida del señor. Bien, para el que no lo sepa, rápidamente, Android One es un proyecto que le permite a los fabricantes que tengan un Android muy puro y que puedan actualizar el dispositivo durante dos años en cuanto a actualizaciones, como poco, actualizaciones normales y corrientes y tres en cuanto a parches de seguridad. El teléfono viene, de hecho, lo he comprobado y mirado en la versión de Android. La versión de Android es la 8.1 y viene con el último parche, con el penúltimo parche de seguridad. De todas formas, ahora he visto que se está descargando, están llegando parches de seguridad para mejorar diferentes apartados, sobre todo el tema de la cámara. Por tanto, que sepas que si te compras este dispositivo, en el tema del soporte no vas a tener ningún problema. Ahí Google está muy al tanto, por tanto, el dispositivo se va a actualizar durante al menos dos años, casi casi cada mes. Así que, en este sentido, el que busque algo medianamente económico, que funcione bien, con una buena cámara y todo este rollo, y que además, sobre todo, actualice muy bien, me parece que es una opción muy interesante, además de las que ya tiene en el mercado Xiaomi y también tiene Nokia y probablemente empiecen a llegar de otros fabricantes. La verdad es que, si el tema de la potencia no es muy importante y no te importa no tener un Snapdragon 660, tienes la versión que es de plástico, ¿vale? Que es un poco más 60-70 euros más económica. Y, bueno, ya os digo que la cámara es exactamente la misma. Entonces, pues, bueno, eso ya lo tendrá que valorar cada uno de vosotros. Os voy a dejar el enlace de compra del normal y del pro en la descripción, por si queréis echarle un vistazo o queréis comprarlo. Y si tenéis cualquier duda, en estos días os las voy a intentar ir resolviendo, pero, muy importante, esperad al análisis que traeré dentro de un poquito más de una semana y ahí, efectivamente, bueno, pues, intentaré, pues, de esa forma en la review, responder todas vuestras dudas, ¿vale? Pero, de todas formas, ahí tenéis los comentarios. Dadle al like si os ha gustado, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartid este vídeo con la persona que queráis a la que le pueda llegar a interesar. Nos vemos en próximos vídeos aquí, en Andoida Ayuda, porque soy Quito de Gafas y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!